Música Estamos rompiendo la dificultad Esta no para, apenas comienzan Se cansa, se cansa Más bien, mamá Más bien, Bolonia, me gusta Como más me gusta Los niños siempre les gusta a mi gente Y esto se puede mundial No les bajamos más nunca Para morse de otro lado ¿Y dónde está mi gente? Más bien once la siente ¿Y dónde está mi gente? ¡Hey! ¡Uno! ¡Uno! Dice así 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 Dice así